Gracias una vez más como es costumbre estar con nosotros acá en Cinema News Television con quienes habla Marcos Sánchez. Estamos siempre dándoles las informaciones de las películas que están prestas a exhibirse dándole la vuelta en exhibición acá en nuestro país y por qué no en estas latitudes. Aprovechar la oportunidad también y enviar efusivos saludos a todos aquellos que siempre están apoyándonos visitando nuestro blog mscinemanews.blogspot.com en donde constantemente está también actualizándose. Algunas preguntas sobre este orden. La versión del móvil del blog usted sabe que tiene una configuración diferente. Al final de las publicaciones dice versión PC. Allí va a tener usted una perspectiva más amplia de todo el contenido de nuestro blog. Si usted le gusta el cine llegó realmente al lugar indicado. Tenemos un avance bastante explosivo, diríamos impactante y si se quiere uno que va a poner de manifiesto a la intención de muchos seguidores que desde hace tiempo bien dilatado estaban preguntándose que cuándo volverían a hacer una adaptación cinematográfica del popular videojuego Mortal Kombat. Pues New Line Cinema que es una subsidiaria de la Warner Brothers y que usualmente se dedica a hacer películas de presupuestos modestos casi siempre dirigidas a cintas de terror. Se encarga totalmente de esta nueva versión de este súper popularísimo videojuego que ha disparado toda clase de mercancía que usted se puede imaginar. Los entusiastas seguidores podrán ver ahora una especie de historia esencial, o sea, desde cero, presentando cada uno de los personajes que promete hacer justicia ya de manera definitiva a la franquicia. Veamos. Marc. Marc. What do you mean? He was born with it. It's not a birthmark, Cole. It means you've been chosen. Throughout history, different cultures all over the world reference a great tournament of champions. That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known. As mortal combat. These are your champions. I'm Sonya. That's Kano. I'm Liu Kang. Name's Jax. Kung Lao. Lord Raiden. The fate of Earth is in our hands. No matter how many of my people you put in the ground, we will not fail. Kill them. Kill them. Kill them. I am Sub-Zero. Mortal Kombat estará exhibiéndose de manera simultánea en HBO Max y también en cines selectos de Estados Unidos. Es muy probable que como HBO Max, que también es subsidiaria de Law Warner, decidan, parecido a lo que hicieron con Zack Snyder y la Liga de la Justicia, ampliar en Europa y el Asia la presencia de este servicio streaming. Porque hasta el momento nada más se encuentra en Estados Unidos y dice que va a llegar a América Latina en unas cuantas semanas. Ya que existía hace un momentito Europa, el cine realmente nace en París y luego se va diseminando a otras importantes localidades de allí. Cuando la Segunda Guerra Mundial le asesta un duro golpe a todo lo que es la economía mundial, las personas que tenían capacidades dentro de la industria tuvieron que, bueno, buscársela como decimos. Y así entonces una migración enorme de gente y talento y también capitales llegaron a este lado. Y en muchos detalles que no puedo darlo ahora, nace lo que es Hollywood. En Dinamarca, que en aquel entonces hacía cine así como medio agachando la cabeza, siempre ha tenido una exposición bastante interesante de exponentes e intérpretes. Enforcement, que es el siguiente trailer que voy a presentarles, pues tiene todos los elementos de un muy buen thriller estadounidense. Y es cuestión de tiempo, diría yo, que en cualquier instante, pues lancen una versión estadounidense de esta cinta. Dos policías están haciendo su rutina muy normal, reciben una llamada de emergencia donde supuestamente un jovencito en circunstancias no explicadas le han dado muerte. Tienen que llegar al lugar del incidente para ver qué acontece y una turba juvenil intenta, dentro de un gueto de gente blanca, eliminarles. Por ahí anda la premisa de Enforcement. Veamos. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? Cálleta. ¿Dónde está? No secha, no se�a de una contesta. En ese lugar es tan grande ¿De dónde está? ¿Cállete. ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 You don't believe me now, but you will. You're someplace else. You're in his place. Whose place? The tall man. He's not like you and me. He's not a man at all. But he has his ways of getting what he wants. You're stuck on his road. Until he gets his toll. What does he want? Death. The tall, aparentemente, yo no puedo decir que va a parir una trilogía, pero los productores y autores de esta cinta estuvieran intentando, o estarían intentando, crear una nueva franquicia cinematográfica dentro del género que cada cierto tiempo surge en personajes nuevos. Nuestra última propuesta de Ravine está basada en una novela homónima y que supuestamente tiene elementos de la vida real. Una pareja apacible, de uno de los pelos más tranquilos de Estados Unidos, se levanta normal en una mañana cualquiera. La señora anda con su hijo ya en la etapa adolescente y de buenas a primeras estos aparecen brutalmente asesinados. Más adelante, el patriarca también aparece dentro de su vehículo ya sin vida. Hay que armar el rompecabezas para ver qué fue lo que aconteció. Y unos vecinos cercanos y amistades muy íntimas de las víctimas, pues, contratan a un medium para que intente con eventos, si se quiere, o con ayuda sobrenatural, explicarles qué fue lo que pasó. Vemos el trailer de The Ravine. I can't wait for mom. Hey mom, what's going on? You need to sit down, sweetheart. Danny killed Rachel and one of the boys last night. No mom, you must be mistaken. Danny would never hurt the kids. Hey, little man, I've been running. I love you, Renee. No, no, no. No! My name is Detective Ben Lee. Danny committed these killings. You did not know Danny the way I did. No! Don't run this! It's too late to turn back. It's too late to turn back. Help me understand one and a one. Dad? Yes? Are we all going to heaven? The will of God will never take you. For the grace of God will not protect you. We all have one question before us today, and that question is, what meaning will we attach to these events? I think of it as a responsibility. Life changes in an instant. It frustrates me that I can't figure out how to move on. Why are you guys so mad? Why are you guys so mad? We all experience darkness. You wanna know why? The Revine estará en varias plataformas estadounidenses. Los temas sobrenaturales siempre les han interesado a los guionistas cinematográficos y máxime si hay algunos eventos que sí pasaron en la vida real. Nosotros estaremos con ustedes en otra siguiente entrega de Cinema News Television, con quienes habla Marcos Sánchez, vendándole lo mejor del séptimo arte. Será entonces, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!